Hola a todos, estamos en un nuevo vídeo de The Suffering 2, retomando donde lo dejamos en el capítulo anterior. Tork está en su viejo apartamento y creo que la mujer me está metiendo prisa de que quiere enseñarme algo o una cosa de esas, así que vamos a ver. No puede coger analgésico, no. ¡Oh! Analgésico, botella, fíjate la proporción del tamaño del analgésico. En el dormitorio, Tork. ¿No recuerdas dónde está? Sí, mujer, voy al dormitorio, sí. Digo que ese analgésico es mucho más grande que la botella de vino. Es casi de grande, igual que mi brazo. ¡Oh! ¡Oh! ¡Malcom! Aquí, en tu dormitorio. ¿Este es mi dormitorio, mujer? Y en Tork. Aquí es, en tu armario. Ábrelo y mira a ver qué encuentras. ¿Quiere enseñarme el armario? ¿Ese es mi armario, mujer? No hay nada. ¿Una nota, quizás? ¿Te acuerdas de algo, Tork? ¿Cómo llegamos aquí? Tienes que recordarlo. Este es el Karma. Maté a un perro, eso está muy mal, pero estoy casi casi a la mitad. Sí, quiero ver cuatro para leer las notas. Ah, Numpad, seis. ¿Cómo es Numpad? No lo sé, escape, yo qué sé. Pues no tendré que leer las notas. Sí, cuaderno de Jordan. Álbum de recortes de Consuela. ¿Puedes verlo? Sí. Es la Carnate. Bueno, si está doblado, da igual. Bueno, ya vosotras habéis leído internamente. Me encanta el diario de Consuela, siempre me gustó mucho. Diario de Carmen. Yo nunca tiré nada. Algunas de mis amigas, cuando se enfadan con su novio o marido o lo que sea, tiran, queman o destrozan todas las cosas que les recuerdan a él. Pero ella no. Corey y Malcom lo son todo para mí. Y por ellos me enfadé tanto con Tork. Solo quiero lo mejor para ellos. Y en ocasiones, no sé si su padre se da cuenta de lo importante que él es para su felicidad. Yo ya he leído lo que hay que leer. ¿Algo más? No, nada más. Y el cuaderno de Jordan. Esta carpeta contiene una breve descripción de los diversos seres malignos que los científicos y el personal de contención de la Fundación. Sí, sí, sí. Y ahí me saldrán todos los bichos del juego. Muy bien. Los papeles deberían traerte recuerdos de tu propia vida. Míralos, Tork, por favor. Ahora lee esos papeles. Pero si los he leído ya, mujer. Te juro por Dios que los he leído ya. ¿O me has puesto otros papeles diferentes en el número 6? No. Mujer, ya está todo leído. Pero si está bloqueado, ¿yo qué quieres que le haga? Espero que no me afecte negativamente no leer. Mira bien lo que has encontrado, Tork. Tenemos un problema. Cuaderno de Jordan. Álbum de recorte de consuela. Diario de Carmen. ¿Me has dado algo más? En el 2. A lo mejor... Si no te acuerdas de lo que ocurrió en... Ciudad de Baltimore. Estos son los mapas, simplemente. Nunca he comprendido nada, mujer. Ahora lee esos papeles. ¿Esto? ¿Mujer? ¿Quieres... Terminar tu locución? Algunas de mis amigas, cuando se enfadan con su novio o marido o lo que sea... Usa Numpad 4 para leer las notas. Y Numpad 6 para revisar objetivos. ¿Qué es Numpad 4? ¡Ah! ¡Numpad... ¡Ah! No sabía lo que era Numpad 4. Chicos, retomamos conexión. Es el tecladito, este numérico del lado derecho. Pero ¿y cómo iba a saber yo eso? Ahora hay subtítulos, ¿vale? Ahora con la voz también vais a ver subtítulos, por si os resulta más fácil así. Y ya sé dónde leer las notas. Carta de Carmen. Adjunto los papeles de divorcio... ¿Pero puedes leer tú? O te tengo que doblar yo. Adjunto los papeles de divorcio a esta carta. Hay una marca en el lugar en el que tienes que firmar. Lamento mucho haber llegado a esto, pero tengo que hacerlo mejor para los niños. Lo peor de todo es que no reconoces lo que hiciste. Dices que Blackmore te vendió una... Te tendió una trampa. Es un hombre muy listo al que le gusta salirse con la suya. Pero venga. Tork, quizá deberías esforzarte por averiguar cuál es el verdadero problema. Piénsalo. Te quiero, Carmen. Carta de Miles. Tork, no estoy acercando. Me estoy acercando, tío. Cuanto más sé sobre Blackmore, más convencido estoy de que se tiene que ir. Tiene en el bote a la mitad del este de Baltimore con su caballo. Es el dueño de la calle. Lo que no entiendo es por qué juega con nosotros. Ha intentado alejarte de Carmen, nos tendió una trampa en el bar y la tomó con nosotros en el este. Sí. ¿Correcto? ¿Ya estás? ¿Lo recuerdas ya, Tork? ¿Todo? Quizá estés listo. Encontré esto. Tienes que verlo. ¿Ya me vas a abrir la puerta, mujer? Solo conozco a una persona que haya podido escribir eso. Blackmore. Sus hombres le llaman el coronel porque siguen sus órdenes. Pero tú no lo hiciste y él se vengó de ti a través de nuestro hijo. ¡Nuestro hijo! ¿Alguna vez has comprendido lo que es ser un padre? ¡No! ¡No es un buen padre! ¡Y menos en la cárcel! ¡No! ¿Qué? Bañera. ¡Cory, no! ¡No! ¡No! ¡Oh! Siempre igual. Siempre igual. Algún día saldré de aquí. ¡Lo conseguiré! Y ahora nosotros también nos vamos. Pero hijos, hijos míos. ¿Por qué siempre estáis saltando por la ventana? ¿Yo qué os hice? Mapa, apartamento, Tork. Vale, es que he cargado partida y por eso ya... Malas noticias, Tork. Ha llegado la hora de la clase de tu historia. ¡No! ¿Qué le hiciste a Kory para que tenga esa actitud tan... ¿Cómo decirlo? ¿Homicida? Me gusta que mis pacientes se responsabilicen de sus actos, pero en este caso parece haber un factor externo y tú ni siquiera te has dado cuenta, ¿verdad? ¿Verdad, verdad? ¿Has intentado jugar? ¿Se piensa que es demasiado bueno para que no se ha hecho un padre? ¿Van a convertir a mi chiquillo en un criminal? Eso sí que no, ¿eh? Es un enemigo con muchos nombres. No hay duda de que su mote, el coronel, es significativo, pero yo prefiero el nombre que más utiliza, Blackmore. ¿Es más negro que yo, Blackmore? ¿Es más negro que yo, Blackmore? ¿Qué pasó? No te muevas. ¿Qué? Oh, Dios, ¿qué le ha hecho? Yo no he hecho nada. Voy a vomitar. Pues vaya, estás tú como para ser policía. Tengo una pistola. Pero bueno, pero bueno, pero bueno, pero bueno. ¿Qué está pasando ahí? No, 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 no. Vete, 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 vete. Es lo único que vi. Tú, hablamos. Ahora solo me quedo en agujeros. Está todo bien, no hay fuego, está bien, está bien. Y ya está, y me voy de aquí. La carga infame. Madre mía. No puedo salvar a nadie. Todo pasará, todo pasará. ¿Por qué no puede ser mi amigo? Colaboremos juntos. Bueno, no sé bien a dónde me dirijo, lo que quiere Thor. Yo voy a ir a donde se pueda y ya está. Vale, gente aquí. Me pincha. No, no, tú no me vas a pinchar. Ha sueltado un analgésico. Vamos a ver, coge lo analgésico. Bueno, no. Mira a ver lo que sale aquí. Ya está. Es Silent Hill. Todo está cortado. No. Pues no sé bien cómo pelear con esta cosa, ¿eh? Porque siempre que le disparo, le doy al metal. Ah, pues sí. Usa Z para recoger. Con el cuchillo, a lo mejor va bien. Va bien, va bien. Uy, se ha caído por ahí. Eso está bien. He desbloqueado una página llamada Asesino. ¿Cómo me convierto en animal? Tengo que tener furia para ello. Tengo que tener furia para ello. Quiero tirarlo, quiero tirarlo. Otro, otro hombre. Tengo sangre. Es porque he hecho mal. Mi mujer me lo aprecia. ¿Cómo está de moralidad? Carta de Carmen, no. ¿Cómo me voy yo a... Simplemente a ver... Ya no sé. Revisar los mapas. El 6. Ya. Fíjate que pura y que bien está la foto. Yo creo que tengo la moralidad de un santo. Gente, se viene conmigo. Os venís conmigo, en serio. ¿Qué? ¿Por qué hacen como ruido de tiquitiquitiquiti? ¿Por qué? Mi paciente favorito. ¿Sí? Siento informarte de que tu psicosis es muy severa. Blackmore es un problema realmente nefasto. Y para controlarlo, necesitas una solución igual de nefasta. Y no se me ocurre mejor lugar para presentarte esta solución que la majestuosidad de un escenario. Ven al cine y te enseñaré un par de... ¿Un par de qué? Bueno, vámonos al cine. Vámonos al cine. Vamos a gozar. No puedes coger... Esa munición. No, bate no. Tubería. Siempre. ¿Qué hay aquí? ¿Qué? ¿Qué he hecho? No debería haber abierto aquí. Le he cagado. Pobrecito, pobrecito. Pues déjale ahí. Creo que he hecho mal. ¿Y ahora? Igualmente iba a pasar porque el juego quiere que mire esta habitación. A lo mejor. Madre mía. Tú eres buena gente. Sí. ¿Te acuerdas de tu vecino, Echaira? Echaira. Echaira. Salam alaikum. Salam alaikum. El hilo del juicio. Me sonó a otro caso del hombre blanco interviniendo en nuestras vidas. Pasase lo que pasase, fue un asunto entre tu mujer y tú. No te voy a juzgar por ello. Solo debes temer el juicio de Alá. Ahora que ya tienes lo que buscabas, escúchame. Mis hermanos y yo hicimos un pacto. Cuando la ciudad ardiera, acordamos reunirnos en cierto refugio. Son buenos hombres fieles a Alá y tu ayuda puede ser útil. ¿Estás con nosotros? Sígueme, hermano. Te sigo. Colaboraremos. ¿Puedo ir por aquí? Oh, pilas de linterna. Bien, bien. Hay que entrar en ese patio para llegar al refugio. Debes arreglártelas para abrir la puerta. Pues me las arreglaré como hago siempre. ¿Esto qué es? ¿Esto es algo? Usa Z para recoger, por supuesto. Y hay un mapa. Está todo bien. Escopeta recortada. Ah, pero es en lugar del tubo. Bueno, pues yo creo que me conviene más la escopeta recortada que el tubo. ¿Qué? ¿Qué está pasando? Pom pom. Si le disparo a las patitas. Bien, bien, bien. Bien, bien, bien. Bien, bien, bien. 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 Oye, pues el tubo voy a hacer eso siempre. Ponerme detrás de Yaira. ¡Yaira! ¡Yaira! Pero bueno, ella no sabía que había fuego cruzado. No lo sabía, pero bueno, así me tomaré un montón de analgésicos cuando lo encuentre. ¿Qué? ¿Se ha quedado libre algo? No. ¿Por aquí sí? ¿No? No, por aquí todo igual. Hay mucho fuego. ¿Eyaira va por aquí por algún motivo? Ah, vale, pues yo te sigo. ¡Qué bien! Vale, me he cogido analgésico. Sube. Ve por aquí. Estamos en otro lugar. Oh, oh, oh. Vale. Vale. ¿Quieres saltar aquí y hacer algo con la puerta? Ábrele. Eh, Yaira. ¡Yaira! No, no te quedes ahí. Ven. Ven conmigo. Ven conmigo, por favor. No, no, no te quedes ahí dando vueltas, Yaira, por favor. No. Ya está. No veo nada. ¿Todo mal? Vale, vale. Ese no es salvable. No, 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 no. ¿Qué? ¡Aleje esas malditas cosas de mí! ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? No, no es aquí. Es ahí dentro. Pero no sé cómo llegar. ¿Qué quiere esto que haga? Vale. Vale. Vale, vale, vale. ¡No! ¡Llamada ahora no! ¡Me viene muy mal! ¿Dónde está el teléfono? Teléfono, 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 teléfono. Aquí. Tork, no vas al cine esta noche. A eso voy, al cine. No te des tarde. No quiero que te pierdas el principio de la película. Uy, qué cabeza. ¿Por qué cabeza? Si el protagonista eres tú, entonces no hagas esperar a tu público. Vámonos al cine. ¿Quieres que vaya por aquí, juego? Sí, ¿quieres que vaya por aquí y por aquí? No, por aquí. ¿Quieres que dé un saltito? Y ella, Ira, ya no lo voy a ver en la vida. El reverendo nos conseguirá. Creo que es el mío, Jorge. Solo puedo pensar en comida. ¿Por qué oigo voces que no son las de mi mujer? Oh, oh, munición de col llena. Esta que risa. Reverendo, es un río. Estamos comiendo. Reverendo, confiamos en usted. Íbamos a morir. Teníamos que ir a todos al infierno. Qué mal. No, no, no. Es obligatorio luchar contigo. Me ha acorralado, me ha acorralado, me ha acorralado, me ha acorralado. Me ha empotrado contra la pared. Y me hace esto que veis aquí. Tendré que hacer el paripé de que hablo para que no me suene todo el rato el teléfono. Sí, me voy. Tú me vas a dejar en paz. Pues estoy mal de salud, eh. A ver si con la escopeta me va un poco mejor. Cóctel molotov. Guardado automático. Éxito al guardar. Ah, ya está. Qué fácil. Pensaba que iba a ser más complicado. Ah, pero tengo muy poca munición de esto. Desbloqueada Jorge. Vamos a ver que... Ya sé que es Gorgher, pero lo voy a llamar Jorge. A ver qué se cuenta Jorge. Esto estará en cuaderno de Jordan, supongo. Jorge, al igual que pútrido, el ser maligno de la isla Carnate, el Jorge se caracteriza por su incesante innata voracidad. Y esto representa... Representa al gordo que le gustaba comer en la calle. Jorge. Suelen representar algo siempre los bichos. ¿Quieres usar ese candado? ¿Cómo? ¿Pegándole un tiro? Usar... E. ¡Jorge, por Dios! Vamos a coger munición. Te que te, te que te, te que te, te que te. Bien, 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 bien. Un Jorge menos. Pero bueno, ¿y ahora cómo me voy yo por aquí? Así. Bien. Oh. Bien. Bien. Parece que ya has terminado de perder el tiempo con ese fanático que se cree algo. Tenemos problemas graves con los que lidiar. Te ayudaré a colarte en el cine. Sí. Ese magnífico templo de las artes. Coge lo que necesites y deja de hacerme perder mi valioso tiempo. ¿Qué? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Oh. No, 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 no. Con fuego, no, con fuego, no. No me gusta que haya fuego. Madre mía. Estoy en llamas, estoy en llamas. ¿Cómo no vas a estar en llamas? Ah. Por favor, escopeta. Dale. Ya, 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 ya. Ha sonado el teléfono, vamos a ello. No, aquí no debía de ser. Otro. Pero bueno, ¿dónde está ese teléfono? ¿Dónde está ese teléfono? El juego quiere que le dé con cóctel molotov a esto, a lo mejor. ¿Y cómo cojo yo el cóctel molotov? No tengo ni idea. Estoy en llamas, estoy en llamas. ¿Puedo vivir? ¿Puedo vivir? ¿Puedo vivir? Estoy un poco mal de vida, pero puedo vivir. A lo mejor aquí hay... No, ¿qué va a haber? Suena por aquí. Suena por aquí el teléfono. Mira, te estás reponiendo un poco, poco a poco. Ah, mira, por ahí. Guarda, guarda. No ha habido punto de control, pero guardo. ¿Quién te ha dicho que a mí eso me vale? El destino nos espera, chicos. No le hagamos esperar más. Gente civilizada. Está bien, está bien. Quieres ir por aquí, por aquí. No, pero si te quieres tirar a lo mejor al otro lado. No, no, no. Sí, creo que Thor quiere eso, ¿eh? Mira. ¡Ah! ¿Pero por qué me hace tanto daño? ¿Por qué? ¿Por qué siempre me tiran cosas con llamas? Pasando, pasando, pasando de tu cara. Analgésico. Pasando de vuestra cara. Quiero, 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 quiero vivir. Quiero vivir, de verdad que quiero vivir. Refúgiate aquí un rato. ¿Te están haciendo algo? Estoy teniendo flashes. ¿No debías de meterte aquí a lo mejor? ¿Te tienes que cargar eso sí o sí? Bien, ardió, ardió, ardió. Ya no me va a tirar nada más. Coger. Y el teléfono, el maldito teléfono. ¿Dónde? ¿Cómo lo cojo? La verdad no tengo ni idea. ¿Salte? Pero bueno, pero bueno, estás otra vez aquí. Se escucha muy cerca. ¿Quieres ir al balconcillo este? Bueno, me tiro, me tiro por aquí. Se oye, se oye, se oye. ¿Quieren mover la caja? Ah. La caja la querrán mover a algún lugar. ¿O no? ¿O simplemente te subes en ella? Dígame. Dígame. Bueno, tú empiezas por empujarla y ya llegará a algún lugar. ¿O puedes ir? No. ¿Querrás ir con la caja? ¿A dónde? ¿A dónde? ¿Qué tal? ¿Cómo os va la vida? Os podría ahorrar esto y hacerle un corte, pero vamos a hacerlo todo en cámara. ¿Quieres ir ahí, dentro? Sí. Me tiro. Punto de control. Bien, 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 bien. Tenemos ahí un sitio muy grande, pero... Aquí ya estuve, ¿no? ¿O es otro sitio? ¡Ah! ¡Ten cuidado! Ahí dentro hay una hija de puta de esas con cuchillas. No vamos a salir de esta cabina hasta que esa cosa muera. ¡Mátala! Y te dejaremos entrar. Aquí estarás a salvo. Y hay mucho zombie para mí. Sí, voy a matar a la cuchilla. ¡Ten cuidado! ¿Ya está? ¡Madre! ¡Arriba el canal! ¡Joder! ¿Qué tal? ¿Qué os parece? ¡Dónde loco, colega! Espero que te sirva. Lo siento, tío. Estás demasiado loco para dejarte entrar aquí. No podemos jugarnos, la tía. ¿No queremos que atraigas a otra criatura? Claro, y yo si fuera malo. ¡Dónde está! 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 ¿Cómo? ¿Cómo crees que he dejado...? ¡Dónde está! Bueno, podría haberlo hecho mejor, mujer. Pero ha vivido uno, ha vivido uno. Bueno, pues nos vamos al cine. ¡Que me dejes pasar! ¿Por qué no salvaste a Lenny? ¡Maldito hijo de puta! Yo no tengo culpa de que Lenny haya muerto. Podrías haberme abierto un poco antes. ¡Cállate, tío! ¡Eres como una especie de imán para esos bichos! ¡Sí! ¡Pero tío! ¡Es que no me dejas salir! ¡Socorro! ¡De verdad que no me dejas salir! ¡Me tengo que escabullir por aquí! ¡Por los pelos! ¿Pero por qué has dejado entrar a ese tío? Bueno, la mujer me lo agradece. Ha estado bien. Ha estado muy bien. ¡El cine! Bueno, pues ya en el cine lo dejamos aquí por hoy. ¡Es mi película! La bestia en mí. Quiero ir a verla. ¡Qué guay! ¿Cuándo han rodado esto? ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Me voy, me voy, me voy! Bien, 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 bien. Tengo muy poca munición de esto. Voy a tener que cambiar la gol. Mira. Iré cambiando así en zonas. ¿Ha empezado la peli? No, 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 no. Es un Jorge y otro Jorge. Jorge, Jorge. Ya. Ya. Me voy a la farmacia otra vez, eh. No, 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 no. Ya. No preguntéis por qué, cuándo o cómo. Porque nadie lo sabe. Pero estar en todas partes. Ya se ha ido el otro. Bien, 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 bien. Cuántos zombies. Bien, 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 bien. Que te peten. A ver si se me ha abierto el cine, mágicamente. Que no aproveches cuando estoy abriendo una puerta, gilipo. La tenéis hartísima. Madre mía. Madre mía. Madre mía. Cambiamos a escopeta. Ya se abre el cine. No, no se abre el cine. No hay, no hay, no hay, no hay. No, Jorge, Jorge. Madre mía que no te queda nada, no te queda nada, no te queda nada. No te queda nada. ¿Y cómo has dado lugar a que no te quede nada? Tork. Tork. No, no, y ahora hay electrocución. Hay electrocución. Me voy a la tienda de licores, a la tienda de licores. ¿Puedo? No, no. No, no. No, no. Ellos pueden matar. Se pueden matar entre ellos. Bien, bien Voy guardando, voy guardando Así poco a poco A lo mejor ya no me salen Jorges Claro, claro, ¿cómo no van a salir? Si hay un millón No, 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 no Vale, vale Jorge Vale, 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 vale Está fenomenal Vale, vale, vale Ay, qué pena Bueno, bueno, jo, creo que he batallado muy bien Y ya no debe de haber Sigue habiendo más, ¿verdad? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasa? Que ahora va a haber uno con fuego o algo de eso Ve guardando, ve guardando Sí, claro que hay gente con fuego Vale Madre mía, tú solo, tú solo, Tork Tú solo, ¿quién te manda? ¿Quién te manda a meterte en esta situación? No te veo Vale El juego tiene que comprender que no tengo munición infinita, ¿eh? Madre mía Madre mía, madre mía Estoy en llamas ¿Dónde está? ¿Dónde está? Dios, mi vida Madre mía Madre mía Madre mía Se ha metido ahí A lo mejor lo debe de dejar encerrado ahí ¿Nos encerramos todos aquí? Esa muerte mola mucho Bien Bien, bien Ardió Y murió para siempre Por favor, juego Otro Otro Madre mía Esto no se acaba nunca Esto no se acaba nunca La película es una mentira Nunca la voy a ver ¿Y cuándo me voy a transformar en animal? ¿Por qué no puedo transformarme en animal? Madre mía Madre mía Madre mía Muere Vale, vale, vale Otro menos O Ya puedo ver la Película Juego Por favor Sí Cállate, Cori Cállate O Malcom El que seas Papá viene a ver una película Pues chicos Hasta aquí el vídeo de hoy En el cine Lo dejamos El espectáculo comenzará en breves instantes Mientras tanto Les deleitaré con mi talento dramático Con lo que se nos tiene encima Qué mejor forma de amansar a las salvajes bestias Bueno, me espero un poquito más Me espero un poquito más Oh He pasado una terrible noche Tan llena de temibles sueños De feas visiones Que Como que soy hombre Bueno Vamos a dejar hablar al tipo Monición de escopeta Mapa Mapa Barra oxidada Y Y la escopeta Qué, tío Entonces Uy, no El tubo será solo para esto Vuelvo a coger la escopeta Y abro ¿Tú estás vivo? ¿Estás bien? Tú eres un alma en la gloria Pero yo estoy atado A una rueda de fuego Y las lágrimas Me abrazan Como flobo fundido Pues estoy ya preparado Para ver la película O quieres destrozar todo esto Y salir ¿Te han cerrado? Bueno, que empieza la película Muchachos Todo esto era para ver la película Última hora Lugar Baltimore Caos en la ciudad Las peores atrocidades de la historia Acechan las calles Y la policía es incapaz de hacer nada Y parece que nuestro brillante héroe Thor Ha vuelto al lugar donde empezó Triste, ¿verdad? Las criaturas La carnicería Tu familia Las dudas sobre tu pasado Todo ha vuelto Parece una patética segunda parte De una reciente película taquillera ¿No crees? ¿Sí? Que sí Te voy a aprovechar el tirón Thor no habla Pero no se puede negar Que saben enternecer a uno como nadie Mira si no a tu hijo Corey Corey, no Bájate de ahí ¿Te he enseñado algo, papá? ¿No? Yo sí que aprendí muchas cosas de ti Tú me enseñaste Cómo solucionar los problemas Y tú eres un problema Que has solucionado Como me enseñaste ¿Estás orgulloso? Querido amigo Corey podría haberse pasado la vida En el psiquiátrico Si no fuera porque Está muerto No sé Me parece perfecto Quizás si hurgamos en su materia gris Podremos saber por qué El joven Corey Se convirtió en lo que era Pero ¿Qué hiciste Para que llegara tan lejos? Tu hijo sabía jugar Y te dio una lección Ahora Venga Veamos ¿Qué sabes hacer tú? Tengo unos amigos Que nos ayudarán A calentar el ambiente No ¿Punto de control no? Pero me deja guardar Si así lo deseo Pues chicos Hasta aquí el vídeo de hoy Nos vemos el próximo día Con las aventurillas de Thor Muchas gracias por haberme acompañado Y que vaya bien la cosa ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!